Hola amigos de 15 grados norte, estamos en víspera de poder celebrar el Día del Periodista el próximo 30 de noviembre y es por eso que nos hemos tomado un espacio muy especial para poder recordar y sobre todo también resaltar la trayectoria que han tenido muchos periodistas destacados en el departamento de Izabal y por eso es que vamos a agradecer mucho la presencia muy especial de nuestro querido amigo periodista Donny Stewart, quien en esta ocasión pues va a comentarnos muchas de sus experiencias. Bienvenido a Canal 9 Donny. Gracias Emily, gracias al auditorio de este amable canal, muy bueno también, una muy buena producción, quiero felicitarlos y estoy muy agradecido que me hayan hecho o que estén haciendo esta entrevista, un poco nervioso porque siempre estoy detrás de quien hace la entrevista y en esta ocasión estoy siendo el entrevistado. Así es, Donny, para nosotros es muy grato poder tenerte acá con nosotros y conocerte mejor sobre tu trayectoria, sabemos de que es un recorrido bastante cansado pero muy gratificante, es una profesión muy linda el periodismo y tú lo has ejercido ya por mucho tiempo, pero iniciemos esta entrevista conociendo quién es Donny, quién es Donny Stewart y cómo se conoce en su medio. Bueno, hace varios años ya, aquí donde me ven bien joven por supuesto, tengo varios años de estar ya en lo que es el mundo más de la farándula un poco porque he compartido con variedad de artistas gracias a una empresa de audio que tiene mi papá, mi señor padre, es propietario de una empresa de sonido y durante muchos años ha dado sonido en varios eventos, a varios artistas, entonces yo me fui creando un poco en ese ambiente, el ambiente del audio y del sonido, sin embargo me fue jalando un poco la atención al arte de comunicar, llevar un poco más allá. Mis experiencias desde niño era estar detrás de cámaras siempre, controlando las luces, la iluminación y luego pues que pasé a controlar la música, a tratar de armar las fiestas, hacer que la gente se sintiera en ambiente y bailara y pues eso me hizo tener un contacto con las personas, un contacto con los artistas, estar detrás de muchas entrevistas, siempre manejando el asunto del sonido y tratando con estas personas. Puedo decirte que yo inicié como disc jockey en una discoteca. ¿Más o menos a qué edad inicia Donnie con esta travesía en el mundo de la comunicación y para qué medios de comunicación trabajamos al inicio? Bueno, si vamos a los inicios, algunos van a estar de acuerdo conmigo que en la escuela, en el colegio, nos enseñaron a realizar un periódico escolar y pues ahí tuve la motivación de una maestra, Elsie Zúñiga, que es un atleta por cierto de acá de Izabal, que me motivó a que trabajara en lo que es un periódico escolar y pues me llamó mucho la atención, lo realicé, posteriormente estuve también en la radio escolar de mi colegio, estuve compartiendo con muchos amigos ahí y desde ya ahí uno empezaba a meter la información, música, información, música, información y ahí me fui dando. Pero mi carrera diversificado es perito en mercadotecnia y publicidad, una carrera que enseña mucho también el arte de comunicar, porque a través de la publicidad es que nos enteramos casi de todo y ahí pues tuve también otro empujoncito más hacia la comunicación. Ahí mismo viene agregado de que yo ya trabajaba en la música, porque desde los 12 años yo ya estaba involucrado en esto y gracias a mi señor padre que me impulsó y me promovió para que estuviera trabajando, fue que logré estar combinando el estudio y el trabajo. Luego formé mi estudio de grabación, ahí conocí a muchas personas de acá de Morales, donde llegaban a grabar artistas, llegaban a tener todo ese proceso de grabación y ahí mismo hablábamos de campañas, de información para promocionar la música, meterla a las radios, de varios grupos y ahí llega una oportunidad y es a través de las campañas políticas. Siempre cuando hay una campaña política estos personajes buscan un estudio de grabación para grabar sus mensajes, sus temas y así fue como llegó una persona que me instó a que le apoyara en cierto modo, porque al final es un trabajo el que realicé y que me pagaron para eso, para tener sus mensajes. Entonces le fabriqué una campaña de conciencia, de que se lograra manejar un tipo de campaña no pesada, sino que llegar a la conciencia de las personas y así fue como hice varios anuncios. Y estaba justamente en mi estudio de grabación cuando me llamaron de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de ese gobierno para ver si podía formar parte de ellos porque les había gustado la manera en que yo había trabajado y que les había impulsado. Entonces fue de esa cuenta que acepté el llegar a ser el comunicador departamental de Izabal para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. El primer paso al periodismo fue a través de esta sección. Yo ya conocía de audio, yo ya conocía de redacción un poco también, ya conocía del manejo de cámaras, del manejo de información. Entonces ellos se encargaron de apoyarme a través de una carrera universitaria en periodismo, técnico en periodismo, y ahí me dediqué a trabajar directamente en la comunicación y la información para la presidencia y para lo que sucedía en ese entonces en la actividad política del gobierno. Bueno, posteriormente, como tú lo solicitaste en la pregunta, pasé a una agencia de noticias que se encargaba de enviar las noticias a través de mensajitos de texto. Las personas se suscribían a una aplicación de noticias y recibían la información y les llegaba su celular antes que estuviera el Facebook, que estuviera el Twitter y todo esto. Era de esa manera y a mí me correspondía estar en una región. Yo manejaba alrededor de seis a siete departamentos donde a través de monitores sabíamos las noticias que pasaban y yo me encargaba de tener una noticia grande y convertirla a 75, 50, 100 caracteres. Algo bien pequeñito, pero que era directamente al grano, la información. Y entonces, a través de un mensajito, porque la persona pagaba por esto, recibía la información. Me quedé definitivamente en el poder de la noticia y ahí mismo es cuando me hablan para solicitarme un apoyo, para realizar algunos enlaces y algunas grabaciones para lo que es el noticiero Guatevisión. Y ahí fueron mis primeros enlaces con Guatevisión, dándole cobertura a sucesos, a cosas electorales y todo. Sin embargo, como todo en esta vida y los principios que tengo de mis padres es estar al frente siempre ante todo y asumir cualquier reto. Luego de que me estuvieron convenciendo, porque me estuvieron convenciendo, decidí que sí, que iba a participar y que iba a salir presentando las noticias como ellos lo querían. Y ahí es como llegué a Guatevisión, el medio nacional que me abrió las puertas y por el cual todavía continúo realizando las noticias. Y estando en Guatevisión llegó la oportunidad de que me hablaron de prensa libre para poder entrar al rollo de otra faceta prácticamente, porque no es lo mismo decir una nota que escribirla, es totalmente diferente. Yo había realizado el material de la desembocadura del río Motagua, donde mucha basura ha llegado y es un problema bastante grande que aún continúa en estos días. Para Guatevisión lo presenté, lo presenté al mundo, porque se convirtió en una noticia mundial y envía a prensa libre este material como prueba. Era una prueba para ver que yo podía escribir. Y para mi sorpresa es de que a los dos días de haber enviado el material era la portada de prensa libre y era el reportaje de dos páginas. Y yo, wow, posible, si es el primero y todo. Y esa fue la bienvenida, bienvenido a prensa libre. Entonces, desde ese entonces, 2013 aproximadamente, 2014, estoy en prensa libre y Guatevisión como medios oficiales. ¿Cuál es la misión principal de un periodista, Don? Pues la misión principal es informar, ante todo informar y hacerlo con veracidad y objetividad. Yo no puedo dar una información estando de un lado o del otro. Yo tengo que estar neutro. La imparcialidad. Exactamente, manejar, porque mi trabajo es informar, no provocar o mover más hacia un lado o hacia el otro. Ahí ya no caemos en el periodismo. Ya es otro tipo de información, digamos, otra faceta. El periodista tiene que encargarse de informar. Muchas veces es triste, pero toca denunciar casos muy especiales o fuertes, porque de una u otra manera tienen que ver o afectan a la población, a nuestra población. Como el caso del río Motagua. Era una noticia que no podía quedarse ahí, yo no me podía quedar callado. Y tampoco se trataba de venir y afectar a alguien, afectar a alguna autoridad, afectar a algo que quieran dañar, sino que es para defender los recursos naturales que se estaban perdiendo y se estaban haciendo daño. Entonces mi responsabilidad era informar directamente. Y todos queremos saber qué es lo que un periodista lleva en su mochila al momento de cubrir acontecimientos, escenas que pueden brindar información a la población. ¿Qué hay dentro de esas mochilas que llevan esos hombres trabajadores y mujeres trabajadoras del periodismo? Sí, a veces ahí siempre cargamos nuestra caparazón, ahí andamos nosotros con nuestras mochilas o con nuestros maletines, siempre en todos los lugares y dicen, bueno, qué tanto carga este aquí, que no se diga. En mi caso, a mí me toca ser un periodista multifuncional. Yo trabajo información para radio, trabajo información para televisión, trabajo información para prensa escrita y para la web. Porque en un momento ustedes tal vez saben de un suceso y al ratito ya lo están escuchando en la radio, al rato lo ven en televisión, al siguiente día ven la historia completa en la prensa escrita y se informan de todos los detalles en la web. Y todo eso lo estamos haciendo. Una persona, lamentablemente, una persona, tengo que decirlo, porque para mí fuera perfecto que hubiéramos un equipo y andar ahí. Pero los corresponsales nos toca ser la de todólogos, es la palabra que podemos decir. Pero vamos a ver, primero, lo que ya saqué de la mochila, que es la cámara. La cámara, cámara profesional. Cámara profesional, que es bastante importante para que tengan las mejores imágenes también, ¿verdad? Y que se pueda presentar. Pero hoy los teléfonos también hacen el trabajo y lo hacen bastante, bastante bien. La cámara es muy importante. Sin duda no puede faltar también una computadora. Me imagino yo que siempre la carga, don. Tienes toda la razón. ¿Auriculares? Auriculares. Vamos a empezar a adivinar. Una computadora, muy bien, premio. Una computadora. No me vayan a saltar, ¿oyeron? Cargando todo esto. Lo voy a poner acá y yo voy a ir colocando aquí. Como lo que va. Ahí está. Una computadora. ¿Auriculares? Sí. El micrófono que decías. El micrófono de Guatevisión. Bien, claro que sí. No puede faltar. Un poco desarmado, pero ahí está. Ahí está completo. Es funcional. Es funcional, sí. El micrófono, que es muy importante, porque a través de él es que se transmite la información. Ah, esto me da gusto enseñar también, porque a veces uno va a lugares muy oscuros. Ah, también. Y esto quiero agradecer porque... La luz, iluminación. Ah, sí. Esta me llegó a través de alguien muy especial y quiero agradecerle públicamente. Vamos a ver. Que me otorgó esta herramienta, que es muy importante. ¿De qué se trata? Yo ya tenía una herramienta de estas, pero era bien bajita la luz, a penitas tiraba la iluminación. No era tan funcional. En cambio, esta ya es fuerte. Y quiero agradecer a don Luis Castro, que a través de él llegó esto. Gerencia general. Y la verdad que me ha servido mucha utilidad, porque hay muchas escenas que está oscuro y no hay como que llevar bien la información, ¿verdad? También es importante cargar un disco duro adicional, porque las imágenes son grandes y una memoria se queda corta. Muy bien equipado, Doni. Es que lo que te digo, que tengo que estar en todos lados, sí. Por supuesto, las baterías también. ¿Baterías? Hay que cargar batería extra de la cámara. Así es. Lo que yo creo que esto, no solo los periodistas lo cargan todos, los famosos cargadores de teléfono. Y bueno, su acreditación no puede faltar para poder identificarse al momento de realizar trabajo de campo, Doni. Así es. Siempre es importante que un periodista ande bien identificado. Y para que usted se dé cuenta también de que el que está sacando la noticia está totalmente acreditado y es un periodista. Esto es muy importante porque se va a identificar. También es importante, y quiero dejarlo dicho aquí para muchos colegas, para muchas personas, que el periodista debe acreditarse por varias razones. Por seguridad y porque tampoco nosotros estamos por encima de la ley. que nos detienen en el vehículo, nos detienen en algún lugar. Nosotros tenemos que presentar nuestra credencial, tenemos que cargar nuestros papeles al día. Porque hay muchos, yo he escuchado y dicen, es que esos periodistas se lo dejan ir. No, no se trata de eso. Nosotros también tenemos que andar al día, tenemos que andar bien acreditados. Así es. Especialmente porque cargamos cámara, porque cargamos micrófono. Es una responsabilidad. Cargamos un equipo y andamos informando de manera responsable. Y bueno, ya para finalizar este diálogo tan ameno que hemos tenido, quiero que realicemos una actividad. Yo voy a mencionar una serie de palabras y vas a responder lo primero que venga a tu mente. En esta serie de palabras vamos a ver cuál es la respuesta. Esto es un poco de improvisación. Sabemos que los periodistas en determinado momento también tenemos que improvisar en el ámbito en el cual pues estemos laborando, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a iniciar con la palabra presidente, rápido. Jimmy Morales. Vamos a ver, Navidad. Sin ti. Ambiente. Ministerio. Paisaje. Izabal. Amor. Yo. Dios. Siempre. Ok, muy bien. Gracias, Donny, de verdad. Bueno, y de esta forma nosotros hemos conocido ese 5% de la vida de Donny Stewart, un periodista destacado del departamento de Izabal que ya ahora llega a nivel nacional e internacional brindando información muy destacada del departamento de Izabal de varias localidades y comunidades que sin duda pues marcan la historia día a día de Guatemala. En cámaras, Diego Miranda y su servidora, Emelyn Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!